ok ok listo ahora ahora aquí va la pregunta vimos ya con ustedes empezamos a ver los anunciados o ahí o lo íbamos a empezar el día de hoy todo mira nunca se va a morir diego si chicas vimos aquí lo aquí lo pongo si pero no se llevaron ustedes de tareas el 3 y el 4 verdad aunque tuvieron alguna duda en el número 3 y el 4 2 y 3 perdón era 2 y 3 no bueno yo pregunto empiezo por el número 1 número 1 vanessa vanessa que dice el número 1 rapidito para irnos a la venta de activo fijo a ver vamos vamos se pone bien nicole dice otros gastos y carlos dice otros productos es una utilidad es cuando vean utilidad son un producto mandeale un ingreso se consideran dentro de los ingresos mira muy buena ale muy buena se considera dentro de los ingresos pero acuérdense que los ingresos se dividen en ordinarios y extra cuando miramos la teoría los ingresos se dividen en ordinarios y extraordinarios entonces es utilidad en venta de activos ticos son extraordinarios entonces y los extraordinarios se dividen en productos financieros y otros productos fíjense productos financieros y otros productos este viene siendo otros productos otros otros porque yo no me dedico como les digo yo no me dedico a vender activo fijo más sin embargo se dio la oportunidad y vendí ese terreno que yo no lo ocupaba se dio la oportunidad y obtuve una utilidad entonces a eso se le llaman otros productos pero si es un ingreso sale fíjate ale cómo nos vamos acuérdense cuando vimos la teoría ingresos los ingresos se dividen se dividen en ordinarios y extraordinarios dentro de los ordinarios pues tenemos las ventas a lo que me dedico yo mis ventas si soy una empresa comercial industrial y mis honorarios si yo si soy una empresa que presto servicios esos son los ordinarios pero también vamos a tener ingresos extraordinarios jóvenes extraordinarios que se dan esporádicamente que vienen siendo los productos financieros y otros productos y los productos financieros no se acuerdan cuando platicábamos el día miércoles de los clientes morosos si platiqué con ustedes clientes morosos sí sí profe qué pasa con quiénes son los clientes morosos los que te pagan tarde exactamente y al por pagarme tarde yo que les hago la empresa que nos cobra intereses 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 esos son intereses ganados interés eso son intereses ganados ese es un producto financiero pero también vamos a tener las empresas van a tener otros productos y aquí es donde entra otros productos es cuando yo vendo algo yo no me dedico a vender de este activos fijos pero se dio la oportunidad si tengo un terreno ahí que no lo ocupo no lo ocupo ese terreno y me dijo mi compadre 20 melo agua en hotel y se lo vendí y generé una utilidad me dio una utilidad de esa venta de estos productos esos son otros otros productos salivales no sé si me expliqué hoy ya nos quedó un poquito más claro sí maestra entonces ya ustedes ahí sí profe otros productos como estoy en el word ahora va a ser diferente ok otros productos muy bien otros productos seguimos seguimos con nicole el número 2 que nos dice mercancías devueltas a los proveedores mercancías devueltas que cuenta a qué cuenta voy a llevar eso la mercancía devuelta a los proveedores devoluciones sobre compra no es devoluciones sobre compra así es porque pueden ser los proveedores son los que me proveen la mercancía si a los que les compro yo la mercancía son devoluciones sobre compra no lo voy poniendo para que sea más rápido y aquilizarlo son devoluciones sobre compra póngalo por ahí o ya y vamos con el número 3 sueldos del chofer de administración sofía sueldos del chofer de administración gastos de que es gastos de ventas dice sueldos del chofer de administración gastos de administración a veces pero qué bueno que nos equivocamos sofía y no hay que sentirnos mal al contrario yo cuando aquí me equivoco audio porque nos sirve recuerden los triunfadores de eso es como como triunfamos de los de los fracasos de los fracasos jóvenes o de los errores aprendemos y triunfamos sí y triunfamos así que no se me sientan más ni se me chico palé y ni se me chico palé ahí lo dije mal no al contrario eso me sirve si todo para adelante estamos aprendiendo y de esos errores aprendemos y fíjense hay bontid siempre que ustedes vean como les he dicho la el mismo anunciado nos va a dar la respuesta dice sueldos del chofer de administración si yo sé que hay gastos de venta gastos de compra gastos de administración gastos financieros otros gastos me dice administración ah pues son gastos de administración si yo les hubiera puesto en otro que venía sueldos del chofer de del repartidor o sueldo de chofer del área de ventas entonces qué sería gastos de de que si les pongo yo sueldo del chofer del área de ventas sería gastos de ventas bueno seguimos entonces fíjense siempre búsquenle la lógica búsquenle la lógica y búsquenle la lógica y se nos va a hacer mucho más fácil porque a veces el mismo enunciado si nos va a ayudar a dar la respuesta a qué cuenta pertenece por ejemplo compra de mercancía al contado compras de mercancía al contado compras de mercancía al contado a que pertenece que le pusieron ahí que le pusieron que viene siendo pues del mismo nombre pues son que dice aquí compras compras así es dice compras de mercancías al contado pues se pertenece a la cuenta de compras si compramos mercancía al contado pues servirá compras compramos mercancía al crédito servirá compras le compramos mercancía al proveedor x van a ser son compras y son compras seguimos número 5 fíjense la número 5 está bien interesante a la mesa que dice la 5 sueldo el subgerente sueldos ah perdón me fui a la de abajo es sueldo de los dependientes y agentes de ventas a esa déjenme ver que le puse le puse gasto de venta gastos de venta muy bien ahí mismo nos dice de ventas y aquí mismo me está dando la la respuesta y voy a aprovechar a ley la otra que decía aquí voy a aprovechar esta sueldo del subgerente esos sueldos pertenecen al área administrativa entonces aquí el gasto pertenece que le pusieron administración gastos de administración matamos a dos pájaros de un solo tiro chicos aquí la número 5 del ejercicio 2 dice sueldos de los dependientes de agentes de ventas entonces sería gastos de venta y acá sueldos de su gerente si forma parte de lo administrativo entonces es gasto de administración ok hasta aquí alguna duda no profe vámonos ok carlos la número 6 la número 6 dice a ver la puse con negrita así a mercancías devueltas por los clientes que viene siendo a qué cuenta me la voy a llevar mercancías devueltas por los clientes puse devoluciones sobre ventas son devoluciones está correcto carlos devoluciones sobre venta al cliente no le gustó verdad y nos regresó la mercancía esas son devoluciones sobre la venta pues de los clientes es cuando vendemos ventas y las compras que son los proveedores si son los proveedores devoluciones sobre compra si le regresamos al proveedor porque no nos gustó esas son devoluciones sobre compra y sobre compra muy bien vámonos ahora con yo canes número 7 también sueldo de personal de oficina que viene siendo oficina ese es otro tic y gastos de administración gastos de administración siempre fíjense es gastos de administración siempre que vean oficina que pagamos la renta de la oficina que pagamos los sueldos del personal de la oficina que pagamos el internet de la oficina el agua de la oficina la papelera siempre que vean oficina fíjense siempre siempre son gastos de administración ese es otro tic ese es otro tic salud y la número 8 que nos dice la número 8 al cuadrado alma alejandra que nos dice la número 8 dice venta de mercancías pues ventas así es venta de mercancías pues viene siendo ventas y venta de mercancías pues viene siendo ventas ok y por último vámonos al ejercicio número 3 ya para irnos al ejercicio a ver si la terminamos a ver si rompemos récord ahorita y terminamos el estado de resultados analítico de los alegres espero lo hayan empezado por ahí para que tengan las dudas y así es como nos nutrimos más y con las dudas y con las dudas número 3 vamos a ver quién está muy por ahí ricardo que dice la primera publicidad que viene siendo a qué gasto pertenece la publicidad yo lo utilizo para vender para vender más gastos de venta gastos de venta muy bien sofía gastos de venta fíjense no les pongo ahí verdad venta pero ustedes ya deben de saber ya deben de saber si los mejores en negocios internacionales que tengo aquí que la publicidad es para vender más yo voy a publicidad pongo publicidad en la radio en la televisa estoy anunciando su producto para que es para vender más entonces pertenece a gastos de venta siempre que vean publicidad que le pagamos al periódico le pagamos a televisa le pagamos a la radio para que sea publicidad son gastos de venta ya lo es todo esto que estamos viendo ahorita ya en la siguiente competencia que ya nos falta bien poquito para llegar a ella es donde vamos a ver todas las operaciones que la que sigue número dos que dice teléfonos de oficina a qué gasto pertenece la verdad no se ando muy atrasada en ese tiempo ahí está de administración de administración siempre que vea su oficina hay que poner no pasa nada y felicidades porque así fue sincera fuiste sincera carolina y así es como vamos a aprender así no sé maestra y no pasa nada al contrario yo te estoy reconociendo que no sabes entonces ya nos vamos a poner a trabajar en ello sí eso es lo importante reconocer reconocerlo para poder crecer sí maestra que siempre que diga algo oficina son gastos de administración así es carolina ya lo dijiste ya no se te olvida siempre que veas tú pagamos el teléfono de la oficina o el internet de la oficina o el sueldo de los departamentos de oficina o la renta de la oficina esa administración y siempre que vean ventas chicos siempre que vea algo pagamos la luz del área de ventas o del almacén o de la bodega va a ser ventas ¿sale? esos son los tips una vez que ya los comprendemos ya llévenselos ya para su vida profesional ya les va a quedar ya les va a quedar ok seguimos ahora con nos quedamos a la tercera está muy interesante Diego está por ahí Diego aquí estoy profe ¿qué dice la número 3? intereses pagados por la compra de mercancías intereses pagados ¿qué viene siendo? es un gasto de venta no gasto de compra no gasto fíjate es un gasto financiero es un gasto financiero vamos a explicarlo rapidito es un gasto financiero chicos dice intereses pagados por la compra de mercancía ¿a quienes le compramos la mercancía? que nos deja la mercancía de crédito proveedores eso con la P proveedores eso a los proveedores y cuando no le pagamos a tiempo al proveedor me está cobrando intereses yo estoy pagando pagando siempre que vean intereses si intereses va a ser gasto financiero o producto financiero siempre vayanle buscando esa lógica siempre que vean intereses intereses ganados pues es un producto financiero yo la empresa le cobro al cliente intereses porque no le pagó a tiempo son productos financieros son productos financieros ahora se cambia la tortilla intereses pagados yo le tuve que pagar al proveedor intereses porque no le pagué a tiempo entonces ahí es un gasto financiero entonces siempre que vean intereses si es pagados es un gasto financiero y si es un interés ganado intereses ganados es un producto financiero aquí dice intereses pagados entonces aquí viene siendo un gasto financiero ¿si? gasto financiero intereses pagados por la compra de mercancía es un gasto financiero lo mismo cuando tengamos pérdida cambiaria es un gasto financiero muy bien entonces póngale por ahí a gastos financieros la número 4 pago de la luz del almacén y bodega pago de la luz y del almacén de bodega ¿qué viene siendo Denise? ¿qué viene siendo Denise? ay maestro la verdad no sé ok así así Denise no pasa nada ahorita tú misma me lo vas a decir no fíjense pago de luz del almacén y la bodega en el almacén y en la bodega tengo la mercancía disponible para la venta entonces ¿qué viene siendo? gasto de venta tengo en el almacén y en la bodega tengo la mercancía disponible para la venta es gasto de venta siempre que vean almacén o bodega te pagamos la luz del almacén ¿qué viene siendo? gasto de vento o gasto de administración gasto de venta cuando vean ahí gastos de venta cuando vean pagamos el internet de la de la del departamento de ventas o del almacén y la bodega gastos de venta repítelo no pasa nada siempre que vean almacén o bodega es gasto de venta ya no se les olvida que pagamos maestra adelante maestra entonces si si se paga la luz pero de las oficinas sería gasto de administración así es así es exactamente y si yo les digo se pagó la luz del área del almacén o de la bodega ¿qué gasto sería? de venta gastos de venta o fíjense muchas veces pasa eso que tenemos un solo medidor y nos llega el recibo el recibo de la luz pero en la empresa ya sabe que el 40% pertenece al área de ventas y el 60% pertenece al área administrativa entonces ya nada más los separan ellos vamos a aprenderlo vamos a aprenderlo vamos a aprender todo eso cuando hagamos las operaciones diarias de cada empresa gasto pero ahorita estamos identificando estamos aprendiendo a identificar a qué pertenece ese gasto si es al área de gastos de venta gastos de administración o gastos de compra o el gasto financiero o otros gastos ¿sale? ok seguimos ya vimos el sueldo gerente la última para irnos 6 y 7 para irnos ya al ejercicio en 20 minutos gastos de mantenimiento del equipo de reparto gastos de mantenimiento del equipo de reparto se me descompuso el equipo o la camioneta en el que llevo la venta en el que perdón gastos de venta gastos de venta en el que reparto la mercancía que vendí que vendí a mis clientes es gastos de venta y el último envolturas envolturas dice nada más envolturas fíjense otros gastos ahí podría ser otros gastos si yo es envolturas pero es que no está bien escrito aquí no está bien definido el enunciado no está bien maestra no está correcto pueden ponerle otros gastos pero también puede ser gastos de compra a lo mejor pagamos envoltura para que mi mercancía llegara en buen estado entonces ahí sería gastos de compra fíjense ahí podría ser otros gastos porque a lo mejor pagué una envoltura por mi equipo por mi activo fijo para que llegara en buen estado otros gastos también puede ser gasto de compra fíjense gasto de compra porque pagué la envoltura de mi mercancía pagué una un extra para que me me pusieran más 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 papel para que llegara en buen estado ese puede ser por ejemplo profe si mi mercancía ya va envuelta en una envoltura entonces yo para entregar mi hamburguesa la tengo que llevar envuelta sería gastos de venta exacto ahí me ganaste vanessa exactamente ahí sería gastos de venta si gastos de venta porque tú lo estás realizando la envoltura para tu producto para vender tu producto tu mercancía ahí sería gastos de venta si ok hasta aquí alguna duda muy bien chicos poco a poquito poco a poquito entonces ya con eso que les envié léanlo léanlo por favor y nos va a quedar más claro y de ahí pues van a hacer su crucigrama para que nos quede más claro cualquier duda pues ya saben estamos aquí a la orden vámonos ahora al estado de resultados analítico bueno si hay alguna duda yo por pronto borro esto borro esto maestro quiere envolturas ah envolturas puede darse el caso les digo no está bien completo ahí el enunciado la envoltura dependiendo de lo que nos diga o para lo que lo utilicemos por ejemplo ahorita nos dijo creo que fue vanessa si yo utilizo si yo vendo hamburguesas entonces la envoltura que yo utilizo para envolver la hamburguesa sería gastos de venta porque lo estoy utilizando para vender mi producto estamos bien esa es una también puede ser gasto de compra la envoltura porque si yo le pagué al proveedor para que me pusiera una envoltura extra porque a lo mejor a lo mejor yo compré tazas y son tazas pues son delicadas entonces sabes que proveedor yo te voy a pagar la envoltura pero para que me la me le pongas una envoltura extra entonces ahí sería gastos de compra entonces es dependiendo dependiendo del enunciado para qué voy a utilizar o en qué se utilizó esa envoltura va a ser el gasto aquí puedo tener gastos de compra gastos de venta gastos de administración u otros gastos los cuatro pueden entrar ya cuando veamos las operaciones ahí ya lo vamos a definir bien 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 pero por lo pronto ustedes les tiene que quedar claro que el gasto de envolturas puede ser un gasto de compra cuando voy a comprar la mercancía y que yo pago la envoltura un gasto de venta cuando la envoltura la utilizo para mi producto para venderlo gastos de administración cuando yo a lo mejor compro un equipo de cómputo si compro un equipo de cómputo y le pido que va a ser para el área administrativa pero le pago una envoltura extra para que me llegue en buen estado o puede ser otros gastos que a lo mejor acuérdense yo no me dedico yo no me dedico a vender mobiliario y vendí un mobiliario y aparte se lo envolví se lo envolví en algo especial porque lo mandé a Estados Unidos por ejemplo ya esos son otros gastos no sé si me expliqué con toda confianza o so so maestra si maestra más o menos so so más o menos pero con la práctica pues ya se queda eso exactamente la práctica lean lean por favor van a tener este fin de semana para que lean yo ya les mandé la teoría lean que es un gasto de venta que es un gasto de administración leanlo y complementenlo haciendo el crucigrama y si todavía no nos quedó claro busquen videos ahí ya no tuve ya no alcancé a mandarles algún video para que no se nos hiciera más claro pero si encuentro por aquí el fin de semana se los envío si no aseguro nada no aseguro nada verdad porque no prometas lo que no será entonces estoy diciendo si encuentro por ahí si se los envío y si no ustedes también tengan iniciativa y ustedes búsquenlo ahorita en internet ya está todo ahí ustedes tenemos todo ahí en la mano lo importante es sentarnos y a ver me lo voy a como me decía ahorita un muchacho en el otro grupo maestra no sé ni de qué está hablando cuando estaba porque estuvo enfermo y era el primer día que llegaba digo no te preocupes ve los videos y busca videos y les mande la información teórica ahí para que lo complemente ok entonces si no hay dudas ya como dijo Carolina con la práctica maestra poco a poquito vamos a hacer este estado de resultados analíticos que ustedes a lo mejor ya lo iniciaron o a lo mejor ya lo terminaron ok y para que surjan las dudas este estado de resultados analíticos de la empresa los alegres al 31 de agosto del 2017 y así le pusieron 2021 no pasa nada ok o si le pusieron 2017 tampoco cuando estamos practicando y nos dan todos los las cuentas las cuentas que lo conforman y vámonos al excel yo ya tengo aquí este es el excel este es el que hicimos la clase pasada fíjense lo que voy a hacer porque son las mismas cuentas lo que van a cambiar son las cantidades voy a copiarlo desde aquí me posesionó desde aquí arriba y se puso en gris le voy a dar copiar copiar y voy a abrir un archivo nuevo le pongo pegar y ya me trajo aquí el de los hermanos pero yo ya voy yo no ya no voy a hacer el de los hermanos maestra voy a hacer ahora de la empresa los alegres pues vamos a cambiar de los datos nada más vamos a cambiar de los datos como se llama la empresa ahora me voy para acá vayanlo haciendo los que ya lo hicieron vayan verificando aquí está se llama la empresa los alegres S.A.B. de capital variable lo copio y me lo llevo para acá control B ay ah bueno lo vamos a poner los alegres S.A.B. de capital variable perfecto ya tengo ahí el nombre de la empresa vamos a hacer ya sabemos un estado de resultados analítico es el segundo dato del encabezado y por último la fecha ¿a qué fecha es? ¿qué dice ahí? 31 de agosto del primero el primero así es Johanne del primero al 31 de agosto del 2017 perfecto ya tenemos el encabezado ahora vamos a realizar voy a borrar todo esto ¿sí? lo voy a borrar pudiera borrar nada más las cantidades y que me dejara las fórmulas pero para volverlo a a repetir pero lo podemos o sea acuérdense estas son las bondades del excel que si yo lo hago con fórmulas automáticamente si le cambio datos me lo va a ir cambiando ¿sí? por ejemplo si yo le cambio nada más estos datos si yo le cambio estos datos automáticamente ya ya lo tengo con fórmulas aquí me lo va a dar pero ahorita lo voy a borrar o lo podemos hacer así así lo voy a dejar ventas totales siempre siempre jóvenes el estado de resultados sea analítico o condensado que vamos a empezar el día lunes con el condensado siempre siempre el estado de resultados empieza con las ventas en este caso el analítico pues empieza con las ventas totales y vamos a determinar la venta neta ¿cuánto traemos de ventas totales en el ejercicio de los alegres? ¿cuánto traemos? ¿ya lo encontraron? ¿de ventas totales? ¿de ventas totales? si yo no trajera fíjense aquí voy a aprovechar si yo no trajera devoluciones sobre venta ni rebaja sobre venta si yo le pongo cero aquí cero aquí mis ventas netas serían cuatrocientos cincuenta mil quinientos como lo mirábamos en la teoría ¿se acuerdan? decía ahí las ventas totales nota si no traemos traemos devoluciones ni rebaja sobre venta pues mi venta total se convierte en venta neta pero traemos devoluciones sobre venta traemos devoluciones sobre venta ¿cuánto? veintidós mil seiscientos veintidós mil seiscientos eso me lo llevo para acá veintidós mil seiscientos ya va cambiando ¿se fijan? aquí el resultado de la venta neta ya va cambiando va cambiando para que lo vean pero también traemos una rebaja que le hicimos al cliente o un descuento o una bonificación que le hicimos al cliente ¿de cuánto? cinco ochocientos cinco ochocientos aquí está quiero que me lo ponga ahí está cinco ochocientos cinco mil ochocientos ¿se fijaron? ya automáticamente me trajo el resultado la venta neta ¿cómo le hicimos? le pongo un igual a las ventas totales se le resta menos mis devoluciones menos mis rebajas y me quedan las ventas netas ¿dudas? no profe por mi parte no gracias seguimos ahora con las compras ¿de acuerdo? estamos con el analítico en el condensado gracias en el condensado ya no me va ya me va a traer la venta neta en el condensado me van a dar las ventas netas y el costo de ventas pero ahorita en el analítico estamos aprendiendo a determinarlas ok luego compras compras traemos compras ¿cuánto compramos de mercancía? en este periodo ¿cuánto compramos de mercancía? dice doscientos mil creo así es aquí está Carlos muy bien doscientos mil me la llevo para acá doscientos mil ok fíjense le puse veinte mil me faltó un cero un cero perdón fíjense automáticamente aquí ya en compras totales me da doscientos mil porque acuérdense va a haber veces que no traigamos gastos de compra entonces esas compras se convierten en compras totales vamos a ver traemos gastos de compra chicos búsquenla por ahí traemos gastos de compra sí dos mil novecientos dos mil dos mil novecientos me lo llevo para acá y recuerden esos dos mil novecientos de hecho aquí están todas las operaciones que se hacen esos dos mil novecientos se le suman a las compras y ya me generó aquí la compra total compras totales sí compras totales entonces las compras totales sí a las compras totales le vamos a restar si hay si hay la devolución sobre compra o sea lo que le regresamos al proveedor o el descuento o la rebaja o la bonificación que me hizo el proveedor y el resultado son mis compras netas traemos devoluciones sobre compra rebaja sobre compra profe rebaja es verdad devoluciones devoluciones le pongo cero no traemos sí no traemos no traemos les voy a poner les voy a poner con rojo lo que se va a a restar para que se haga más fácil ok rebajas si traemos rebajas por ahí escuche sí está veinte mil cien vayan subrayando veinte mil cien como lo vamos a descontar vamos a restar lo voy a poner con rojo y listo aquí si no traigo operación pero lo voy a hacer igual a las compras totales le vamos a restar la devolución que en este caso fue cero pero también le voy a restar la rebaja veinte mil cien y listo ya me quedaron ahí mis compras netas aquí tengo mis compras netas que son ciento ochenta y dos mil ochocientos estas son mis compras netas dudas en las compras netas si no hubiera traído si no hubiera traído aquí rebajas tampoco mis compras totales se convierten en compras netas como ya lo platicábamos en la teoría pero si traemos control z si traemos y traemos compras netas ciento ochenta y dos mil ochocientos a esto le vamos a sumar el inventario inicial le voy a sumar el inventario inicial que a veces no voy a traer es con lo que inició la empresa traemos inventario inicial cuánto traemos de inventario inicial a veces no vamos a traer pero creo que aquí sí traemos cuánto traemos de inventario inicial cincuenta mil doscientos aquí está cincuenta mil doscientos cincuenta mil doscientos se lo voy a restar a ver con lo restamos perdón se suma maestra se suma se suma se suman los cincuenta mil doscientos se suman para que me dé lo que yo tengo disponible en el almacén o mercancía disponible se suman aquí está doscientos treinta y tres mil lo sumé pero a esto ahora sí le tengo que restar el inventario final que el inventario final viene siendo la mercancía que yo quiero dejar para el siguiente periodo traemos a veces no vamos a traer pero aquí en este caso si traemos inventario final chicos sí veintiocho mil cien y lo ponemos aquí este sí maestra lo voy a poner con con rojo veintiocho mil cien y ahí está a la mercancía disponible le restamos el inventario final y ya me lo dio aquí automáticamente porque lo traigo con fórmulas pero le pongo un igual para ver cómo lo hicimos maestra mercancía disponible le restamos el inventario final y listo ya tengo el costo de ventas este es mi costo de ventas que a las compras netas le sumo el inventario inicial y le resto el inventario final y me da mi costo de ventas este es mi costo de ventas que se lo voy a restar aquí está en utilidad bruta para que me dé la utilidad bruta a los cuatrocientos veintidós mil voy a poner un poquito más chiquito para que lo vean a los cuatrocientos veintidós mil cien que generamos de ventas netas le restamos el costo de ventas y ya generamos la utilidad bruta si me da positivo aquí quiere decir que generamos utilidad bruta si me hubiera dado negativo estamos generando una pérdida bruta y pérdida pero ahorita estamos nos dio positivo entonces estamos generando una utilidad bruta ¿por qué maestra? porque fueron mayores lo que tú vendiste a tu costo de ventas ¿hasta aquí alguna duda? chicos maestra ¿cómo se saca la utilidad bruta eso? ¿la utilidad bruta? sí ok le ponemos un igual le ponemos un igual a las ventas netas le das un click o en la calculadora 422.100 le restas le pones menos o le restas en la calculadora menos los 204.900 que es el costo de ventas y listo así es como determinamos nuestro costo nuestra utilidad bruta a las ventas netas le restamos le restamos el costo de ventas y me genera la utilidad bruta esto es lo que tenemos que aprender o entender siempre a lo que yo vendí es como nuestra vida personal yo gané los que trabajamos o lo que nos dio mi papá me dio 422.000 pesos me dio 422.100 pesos en la semana o en el mes en el mes pero verdad yo a lo mejor me dedico a vender a vender ranitas a vender ranitas y en el mes mi costo de ventas fueron 204.900 en el mes fueron 204.900 entonces por lo tanto de lo que yo vendí le resto lo que me costó lo que me costaron esas ranitas y me quedaron esa utilidad bruta si me hubiera dado negativo hubiera sido una pérdida bruta pero fue positivo entonces generamos una utilidad bruta hasta ahí alguna duda chicos no muy bien hasta ahí chicos la voy a dejar porque tengo que ir ahorita a ITESCA por mi credencial entonces pero ustedes le pueden continuar continúen aquí con los gastos me voy a quitar con los gastos de venta y gastos de administración luego continúa sacando la utilidad operativa a la utilidad bruta le van a restar el total de los gastos generales luego de ahí siguen con el resultado integral de financiamiento intereses ganados ganancia cambiaria siganle sigan haciéndolo y el lunes lo verificamos los que lo terminan lo pueden enviar si no el lunes tenemos se vencia este lunes en la noche porque el lunes lo terminamos de rectificar nada más lo terminamos de rectificar a ver cómo les dio el total y ya para empezar con el estado de resultados condensado el día lunes el lunes llegando vemos resultados de esto va a ser nuestro primer menú nuestro primer ambivú y ya después nos vamos al estado de resultados condensados así que no se lo pueden perder pero por ahí pues vayan haciendo esto no se esperen hasta el lunes o sea ya el lunes tráiganlo para si les quedaron algunas dudas lo vemos o maestra si me dio ese resultado si llegué a esa utilidad neta o maestra me quedó esta duda entonces el lunes vemos esto por favor y vamos a empezar con el estado de resultados condensado que está mucho más sencillito pues no se lo pueden perder el día lunes los vemos si dios quiere y pero ya tienen ahí también su sopita su crucigrama su crucigrama que los que no lo hemos hecho pues siempre hay una primera vez para hacer eso yo les mandé ahí una liga donde eso es una plataforma que lo pueden hacer ahí pero independientemente ustedes lo pueden realizar donde ustedes gusten hasta aquí alguna duda sugerencia no maestra todo claro perfecto que tengan muy bonito fin de semana los veo el lunes si dios quiere no maestra no maestra